¡Suscríbete al canal! ¡La Sonora! ¡Los Lanzos! ¡Y Hernández! ¡Y Hernández! El amor de cumbia que sale del mar, eco de tambores que en su réplica, invita a la gente a bailar y a gozar, contagiando a todos un son tropical. No importa colores ni clase social, no importa la edad ni el nivel cultural, aquí va la cumbia que quiere gozar, el que no la baile la puede escuchar. Canto de mi tierra linda con murmullo de tu mar, y las palmeras se agitan como invitando a bailar, y la pollera se mueve al sol de flauta y tacón. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.